Bueno, se trabajó arduamente, intensamente, sobre todo con los nenes, porque esto es un trabajo que desde el primer día, desde el periodo de adaptación, son proyectos que se van atravesando con un eje institucional para hacer después este gran cierre. Este año fue la conectividad, en realidad, todo lo que sea lo tecnológico. Pero salimos favorecidas por Fundación Asindar, con un aporte importante para la compra de determinadas cuestiones tecnológicas, pantalla, cañón, tablet, televisores, micrófonos, micrófonos y alámbricos. Todas herramientas que se necesitan y que al momento de usarlas, por ahí hay una fallita o estaban en mal estado. Bueno, y entonces todo eso hace después al producto final, que pueda ser realmente disfrutable, tanto para los chicos, las docentes, como las familias. Así que, bueno, un poco cada sala estuvo trabajando en función a su proyecto áulico, pero atravesados por este eje. Bueno, principalmente de mucho, mucho trabajo. Compromiso de parte de las familias y de las docentes, del equipo docente que la verdad que han, si en realidad siempre tenemos la camiseta puesta de los gurises. Pero en esta última etapa del año es donde más se nota, porque ninguna reniega de estar más tiempo trabajando, fuera de horario, los fines de semana. Así que la verdad es sumamente importante para que hoy se pueda ver plasmado todo esto que mostramos a la comunidad. Y en cuanto a todo el año, bueno, fue un año muy fructífero, porque como dijo Claudia, desde el principio de año, trabajando con los proyectos que nos atravesaban y que casi todos, todos, en realidad pudimos lograr. Si bien algunos, nos faltaba lo económico, entonces vino desde otro lado, como fue Fundación Asindar, tuvimos oportunidad de ofrecer a la comunidad talleres con gente del SAMCO, de gente de UPCN, seccional Villa Constitución, que se acercó al jardín, toda gente desinteresada, con buena onda, abierta. Los papás, la verdad que con una asistencia sumamente importante de papás, de familias, de abuelos que venían a charlar y a llevarse inquietudes y poder tener respuesta de profesionales que a veces no tienen oportunidad de llegar a un consultorio privado o a otra modalidad, digamos. Así que fue eso muy importante, fue el trabajo diario muy importante. Todos los días se trabaja y a full acá en el jardín. Pero este año hemos tenido mucha respuesta de la familia, de la comunidad. Si bien este jardín siempre se caracterizó por ser un jardín de puertas abiertas a todos, creo que este año se ha enfocado más en eso, se le dio mucha oportunidad a la gente que venga, llamar a gente que venga a conocer el jardín y mostrar el jardín. Ayer casualmente se hizo la ronda final de proyectos áulicos que presentó la Fundación Asindar y eligieron el jardín como espacio físico, digamos, pero para nosotros es un honor porque estuvo todo el nivel inicial presente, estuvo la señora supervisora del nivel inicial, estuvo la gente de Fundación Asindar, por supuesto, y bueno, entonces se fueron... Hay gente de Villa que no conoce nuestro jardín y esto está bueno darlo a conocer, digamos. Indispensable el aporte de toda la comunidad para la actividad diaria del jardín. Importante también destacar con qué necesidades, obviamente, se encuentra el jardín a día de hoy. Mirá, sí, toda la comunidad. La semana pasada tuvimos la oportunidad de hacer un festival, animarnos a hacer un festival que nunca lo habíamos hecho y la gente de la vecinal ofreció su instalación. La verdad que nosotros siempre tenemos buena respuesta de la comunidad, no sería justo quejarnos de eso. Hoy el jardín está en muy buen estado, vamos a decir la verdad, porque la verdad que hemos tenido aportes de todo el mundo al que hemos llegado nosotros por medio de notas, pidiendo específicamente determinadas cosas, y otra gente que por ser ex-alumno, ex-docente, o porque alguna vez pasó acá por el jardín, se acerca y ofrece su trabajo, su tiempo. En realidad seríamos injustas si nos quejáramos de eso. Estamos bien, pero como toda institución educativa, el trabajo es arduo, es día a día, minuto a minuto. O sea, ¿qué nos pasa hoy? Los baños no están en condiciones. Si bien se hizo un muy buen arreglo a principio de año, con aporte de cooperadora, que para nosotros es casi imposible afrontar esos gastos, hoy hay baños que con el uso, acá pasan 150 nenes todos los días, y los baños son de hace 40 años, la cantidad de años que tiene el jardín. Así que es lógico que es lo que más se desgaste y lo que más se rompe y lo que más necesite, digamos, reparación. Pero por otro lado tuvimos la suerte de poder cambiar el piso que hacía 40 años, que era el mismo piso desde la inauguración del jardín, con fondo del FAE. Y eso la verdad que fue sumamente importante, porque se cambiaron los pisos de dos salas, se pintó todo el jardín, estos fueron los papás que viniendo feriados y fines de semana, pintaron todo el jardín. Y bueno, ahora nos falta muy poquitito terminar esto con lo del FAE, que es pintar el patio que ya está a último momento, digamos, ya terminando el año ya se termina. Gracias por ver el video.